Muy buenas tardes a todos, hoy vamos a hacer un reto que le marque a uno de sus amigos de la lupita y que le diga que le gusta Ahora si viene el otro chido Espérense ¿Dónde estás? Es mi casa de mi novia, si me aprendiste hoy Una, dos y tres Ahí te la van a marcar Bueno, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está, ahí está el diarraje ¿Qué haces ahí? No, no te he tratado a marcar Es que te quería decir algo ¿Algo? ¿Algo? ¿Algo de qué? Lo voy a decir Que me gustas Esta perra está loca ¿Sí? ¿Neta? Y no me importa Y no me importa Aunque tengas novia Puedo ser la otra No, de verdad No, de verdad Yo estoy, estoy Hiciendo la verdad Sí 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 No, de verdad Es que me gustas Es que siempre cuando te miro Es que muchas veces No sé No sé Siento algo Ya sé que tienes que sentir Ay, Dios ¿Cuál? ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te vas a decir? No, ya me olvidé ¡Ah! Sí, fácil Sí 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 como te digo No, no te voy a morir ¿De verdad? Pues yo Pues yo te estoy diciendo De verdad me gustas Me encantas De verdad Bueno, gracias Esperen, esperen Es que a ver que dice después Ahorita lo vamos a marcar otra vez Para decirle que es un reto Si, que le marque una vez Otra vez A ver que me dice Bueno Te quería decir algo Es un reto No te creas Así ¿Qué?